En este momento voy a cometer dos pecados capitales en mi canal Número uno, voy a subir un juego en chino que no sé si van a traducir al inglés Número dos, voy a subir una noticia que carece de tanta información que no merece hacer un vídeo Ah bueno, y a saber también qué título le voy a poner al vídeo ¿Pero por qué hago este vídeo? Bueno, porque así puedo posponer el vídeo que se había subido para hoy y así tener más días libres Ok, 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 ahora sí voy a explicarles Esta que ven aquí es mi sexy cuenta de Twitter Aquí subo tanto mis pendejadas como noticias de Android de vez en cuando Y bueno, hace aproximadamente 7 horas había subido las screenshots de este juego Como estas noticias no dan información para un vídeo, lo que hago es que las pongo en el vídeo de las noticias semanales Igual también los comparto en Twitter Así que si ven que no subo un juego nuevo que haya salido o alguna información que se haya filtrado es por eso No me da para hacer un vídeo y no voy a hacer un vídeo Anteriormente lo hacía y hacía vídeos de 40 segundos y simplemente ahora paso de hacer eso Prefiero hacer el vídeo de las noticias semanales que estoy preparando de hecho Pero igual si quieren estar al tanto de las noticias de Android y todo lo que suceda pueden seguirme en Twitter Se los recomiendo Creo que este ha sido el spam más largo que he hecho en mi canal Y no, si les soy sincero no estoy haciendo esto para llegar a los 3 minutos The Last One es el nombre más creativo que le han puesto un juego Ya que es una copia de PlayerUnknownst Y bueno, tienes que quedar de último vivo y... El último... The Last One... ¿Ustedes me entienden? Sí, necesito amigos Sabemos poco de este juego Se subió hace poco un trailer del gameplay del juego y se ve espectacular Por lo que se ve en el gameplay parece ser que son más de 50 jugadores en cada partida Pero ya, esa es toda la información que se tiene del juego Creo que este será el mejor vídeo de mi canal Es más, ¿sabes qué? Ni siquiera voy a llegar a los 2 minutos Más cutre no puedo ser Así que lo dejaré por aquí Bye bye Otro día sin intro LOSènının 2 2 2 1 2 3 3 Gracias.